Estamos de regreso de la pausa comercial, seguimos con más noticias y un reconocido ginecólogo en la ciudad de Bountiful recibió oficialmente cargos por 11 felonías donde se le acusó de abuso sexual a menores. Nathan Clark Ward, de 55 años, fue arrestado el mes pasado luego de una investigación relacionada con pornografía infantil y abuso a menores. Ward fue sentenciado por los cargos de abuso sexual agravado a un menor y sodomía forzada, todas ellas consideradas felonías de primer grado, además de dos cuentas de abuso sexual forzado y seis cuentas de explotación sexual a un menor, todas ellas consideradas felonías de segundo grado. Este hombre había sido arrestado en una primera instancia por conversaciones en línea donde el acusado afirma haber violado a una jovencita de 13 y otra de 15 años, sin embargo, al ahondar en la investigación se descubrió que había más delitos.